Baroja es un mal escritor y Neruda no sabía escribir ni una carta. Que no lo digo yo, ¿eh? Lo decía Juan Ramón Jiménez, que era tan duro en sus juicios como brillante era como escritor. En el centenario de la aparición de Platero y yo, un libro de la Fundación Lara y del Centro de Estudios Andaluces, recupera ese Juan Ramón escondido en más de un centenar de cartas y entrevistas. Juan Ramón Jiménez dijo, yo vivo por la poesía y por el arte buscando la perfección moral. En su afán de absoluta sinceridad ética, el poeta con perfil de faquir árabe resultó demasiado mal. Un estado irascible y mordaz. Ya es hora de que esa fachada deje de ocultar al grandísimo poeta que siempre hubo detrás. Luego todos los enfrentamientos que mantuvo con los escritores de su generación y todos los ataques que recibió a lo largo de su vida han creado como una especie de leyenda negra en contra de Juan Ramón, que era una persona intratable, que era una persona... Toda esa leyenda negra, lamentablemente, que a otros autores no ha perjudicado, Juan Ramón la ha perjudicado muchísimo. Solamente tienes que ver la mala y poca reacción que tuvo toda la Real Academia de la Lengua cuando a Juan Ramón le dieron el premio Nobel. Juan Ramón nunca fue propuesto por España para que le dieran el premio Nobel. Él lo ganó por sus propios méritos, por su valía. Y cuando le dieron el premio Nobel, los periodistas se fueron a la Real Academia y ninguno de los académicos quiso hacer ninguna declaración. Solo una persona dijo que le daba pena que le dieran el nombre a una persona que había escrito un libro sobre un burro. Si no me equivoco, en el libro usted dialoga con Platero. El burrito habla. Pero ¿cómo dice? ¿Cómo que habla? Soy yo el que habla con él. Monólogo, libago, pero él no habla jamás. Creía recordar que hablaba, pero dígame. Usted ha leído Platero y yo. Corta, corta. Yo creo que ha estado bastante, más que menospreciado, muy desconocido. Por ejemplo, toda su obra de exilio ha estado francamente oculta o casi desconocida porque solo la pudo publicar o solo la quiso, mejor dicho, publicar en revistas de una manera muy dispersa. Y entonces, pues a veces no ha sido accesible y otras veces se le ha desacreditado porque se ha considerado que es el libro más importante. Platero y yo, pues era un libro excesivamente dulzarrón, cursi, para niños. Y se ha tildado toda su obra con referencia a una visión despectiva, muchas veces, de Platero y yo. Quizás su tendencia a decir siempre la verdad lo hacía un personaje, a lo mejor, entre comillas, incómodo, que al que no se quería oír. Y además sus discrepancias y sus enemistades con los autores del 27, que llevaron, digamos, la bandera del republicanismo fuera de España en el exilio, hicieron que Juan Ramón, entre los exiliados, fuera un marginado, digamos. No un marginado, me refiero en el sentido de que no fue agrupado con ellos. Bergamín era, pues, un adalid, digamos, del exilio español y estaba profundamente enemistado con él. Con lo cual, quizás se menospreció su labor y su posición en el exilio precisamente porque los mismos exiliados continuaron con sus enemistades más allá de la España anterior a la guerra. Yo no soy político, soy un poeta. Pero mis simpatías están con las personas que representan la cultura, el espíritu español, que son las que trajeron a España a la república. El gobierno que existía cuando he salido de España tenía derecho a gobernar y ser respetado y ayudado. Era un gobierno votado legalmente por la voluntad popular en las urnas. Yo creo que su carácter también lo enfoco mucho por las propias enfermedades que padecía Juan Ramón, que no fueron ni bien estudiadas ni bien comprendidas. Juan Ramón se la acusa de personas neuróticas, personas depresivas, pero Juan Ramón tenía un problema importante físico. Juan Ramón padecía colitis desde que era pequeño. Yo, eso lo digo yo, no lo ha hecho nadie, pero después de estudiar sus informes médicos, creo que Juan Ramón, estoy segura, padecía la enfermedad de Crohn, que produce unas úlceras tremendas. Juan Ramón no es que no quería comer, es que no podía comer. Juan Ramón tenía siempre anemia, perdía sangre. Y yo creo que ese de estado de debilidad, no sé si antes era la depresión o la debilidad le llevaba a las depresiones. Quedan libros completos, inéditos de poesía. O sea, por ejemplo, yo siempre digo que uno de los poemas más conocidos de Juan Ramón es Y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando, el viaje definitivo. Pues ese libro pertenece a Poemas Agrestes, que es un libro que está inédito. Y también otra historia, si ornato y pureza, el silencio de oro, de prosa mucha. En Andalucía, pues también la Junta ha recortado bastante los ingresos que teníamos. Se nos está costando sacar adelante el trino de Juan Ramón, porque no hay, apenas hay medios ni fondos. Yo soy consciente de las dificultades económicas, pero también soy consciente que en este país se hace lo que se apetece hacer. Y en cuanto al gobierno central, ni nos ha contestado. Así era, así empezaba aquello. De este modo lo veía mi corazón de niño, cuando abiertos como rosas mis ojos, se alzaban negros desde aquellas torres cándidas por el iris de mi sueño, a la alta claridad de un paraíso. Dentro de cien años, ¿en qué habrán quedado los sismos? ¿Y dónde estará Juan Ramón? Yo creo que él da una opción de eternidad, de pervivencia, que otros movimientos y otros poetas no tienen. Es uno de los pocos poetas universales y que es, podría decir, que es un clásico, convertido en un clásico. Como yo he nacido en el sol y del sol he venido aquí a la sombra, soy de sol como el sol alumno. Juan Ramón amaba profundamente a Andalucía. O sea, en una de las entrevistas que hay aquí le preguntan que qué quiere dar a Moguer. Dice, ¿cómo voy a dar yo algo más? Si tiene mi alma y mi corazón Moguer, o sea, yo no puedo dar nada más. Y él decía que no hay que llevar Andalucía al mundo, sino que el mundo se tiene que volver como Andalucía. Porque a él le parecía que en Andalucía está todo lo mejor del ser. Y que a él había encontrado allí los conceptos más amplios que ha buscado en su vida. El concepto de eternidad, el concepto de belleza. Él lo había encontrado Andalucía. Aquí, en esta casa grande, hoy cuartel de la Guardia Civil, nací yo.